Un beso muy grande para los chicos del Club de Fan Solayuna y también para mi gran amigo José Guapaya del Diario El Popular Un beso enorme para ti mi amor, gracias por estar acá con nosotras Y viene más, y viene más música para ustedes Y agradecer a toda la gente de Cañete, a Reservo y a Río Rodrigo Chique Por favor, monitor interno, monitor interno a mi micro Para José Guapaya, el Diario El Popular Vamos con más música, para toda la gente de Cañete Estos son los éxitos, éxitos, éxitos de oro Para todos ustedes, Perú Díselo, así Claro que sí ¿Qué le dices? Este es el destino original de Agua, bella ¿Y dónde están las palmitas arriba? Cañete Claro que sí Arriba, arriba La gente Sí, sí, sí La gente que está en la parte de atrás Arriba Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Ya verás que no voy a perdonar Ya verás que todo me da igual Como dice Que no, que no Que no, que no, que no Pues no voy a perdonar No, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Y escúchame bien Dile Por tus falsas promesas Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Ya verás No voy a llorar Ya verás Que todo me da igual Que no, que no, que no Que no voy a buscar Que no, que no, que no Pues no voy a perdonar Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, mi amor Esta vez me voy Y te dejo Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Arriba la mano, arriba la mano Que se dé, que se dé, que se dé la palma Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, 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 arriba